Gracias, señor presidente. Señorías, señor Rajoy, sobre el Consejo la pregunta es el modelo energético que ha defendido su gobierno en Bruselas y si las ventajas que ha obtenido ese modelo energético son las positivas para los ciudadanos y también para las empresas españolas. Y mire, en el capítulo de las energías renovables, al que usted no ha aludido en su intervención, el resultado es simple y sinceramente decepcionante, señor Rajoy. Por la cuantía, porque es un objetivo vinculante a nivel comunitario no nacional del 27%, un objetivo posible sin lograr precisamente la necesidad de intervención adicional sobre los mercados gracias a la competitividad alcanzada por el sector de las energías renovables y también, resultado a nuestro juicio mediocre, porque no logra ningún objetivo vinculante a nivel nacional. Resultado en consecuencias, señorías, mediocre al que ha contribuido, a mi juicio, la incomprensible posición de su gobierno, señor Rajoy. Porque, miren, como en tantas ocasiones, entre el status quo y la innovación, el señor Rajoy y su gobierno han jugado con la camiseta del inmovilismo. Y voy a explicar por qué digo esto y por qué creo que como país hemos cometido errores y también hemos decepcionado a nuestros aliados más cercanos. Hablemos en primer lugar de las interconexiones. El señor Rajoy y su equipo nos dijo que mejorar la interconexión de las redes de electricidad era necesario precisamente para aumentar la exportación de electricidad, mientras que la de gas permitiría optimizar instalaciones que ahora mismo están infrautilizadas, como son las estaciones de regasificación, perdón, y hacer de España eso que ha llamado usted el hub gasista. Vaya por delante, señor presidente, que nosotros, desde el Grupo Parlamentario Socialista y también desde el Partido Socialista, apoyamos esta petición. Pensamos que el mercado europeo de la energía no puede avanzar sin interconexiones físicas y eso explica nuestro apoyo. El resultado, sin embargo, es más bien modesto, señorías. Y eso hay que reconocerlo. El Consejo Europeo se ha limitado a afirmar que se van a tomar medidas para que la interconexión física de electricidad se cumpla en 2020 a un 10% de porcentaje. Esto es nada nuevo, señor Rajoy, puesto que este objetivo ya estaba vigente desde hace ya unos cuantos años. Del mismo modo, afirma que ese objetivo debe de cumplirse a través del impulso de proyectos comunes de infraestructuras. Y, de nuevo, no es nada nuevo, porque ese instrumento ya existía y a España ya ha incluido los proyectos que podía realizar. En definitiva, señorías, señor Rajoy, no hay ninguna novedad en los acuerdos del Consejo Europeo. Tampoco es el lograr un objetivo vinculante del 15% en el 2030 que, se nos había dicho, era importante para España y que no se ha logrado. Buenas palabras, buenas ideas a las que desde el Partido Socialista y el Grupo Parlamentario Socialista vamos a empujar aquí y en el Parlamento Europeo para que se cumplan. Pero la verdad, señor Rajoy, es que hemos sacado pocas armas para luchar en esa pelea. ¿Y por qué no hemos tenido éxito, señor Rajoy? Esta es la pregunta más relevante a mi juicio sobre este capítulo del debate del Consejo Europeo. En el fondo es preguntarse, señorías, a qué ha jugado nuestro Gobierno y, sobre todo, qué aliados ha contado en ese Consejo Europeo. ¿Qué estaba en juego en la cumbre pasada? Nada más y nada menos que la política energética y climática de Europa hasta 2030. La primera es básica para la economía europea porque, salvo las energías renovables, no disponemos de recursos endógenos que palíen la enorme dependencia energética del continente europeo. Y la segunda también es clave en el medio plazo, pero fundamental en el corto plazo si se pretende alcanzar acuerdos de lucha contra el cambio climático en la cumbre de París, programada para el año 2015. Esta importancia la explica, mejor que nadie, la carta pública que hizo el presidente de la Comisión Juncker al nuevo comisario de Energía y de Política Climática, el señor Cañete, y que me permitirá, señor Rajoy, que le cite. Dice el señor Juncker en su carta lo siguiente. Necesitamos reforzar el papel de las energías renovables en el continente. Esto se lo dice al señor Cañete, exministro de Cambio Climático, de Agricultura y de Medio Ambiente del Gobierno de España. Continúa el señor Juncker. No es solo un tema de política climática, es al mismo tiempo una política industrial imperativa si todavía queremos tener energía asequible a medio plazo. Creo fuertemente, dice Juncker, en el potencial del crecimiento verde y quiero que la Unión Europea sea la potencia mundial número uno en renovables. También debemos impulsar la eficiencia energética más allá del objetivo 2020, especialmente en el sector de la edificación. Un objetivo vinculante de al menos el 30% en 2030 es el mínimo, termina Juncker, si queremos ser creíbles. Fin de la cita, señor Rajoy. Mire, energías renovables, política climática, crecimiento verde, eficiencia energética, es decir, todo aquello que ustedes no hacen desde su Gobierno. Y aún así, señor Rajoy, usted nos reprocha al Grupo Parlamentario Socialista que apoyemos la candidatura del señor Cañete como comisario de política energética y de cambio climático. Pero mire, lo importante es que, a pesar de que fue derrotada esta posición, esta posición de Juncker no estuvo sola en el Consejo. Además del apoyo muy acertado a la petición de la reducción del 40% de emisión de gases de efecto invernadero, había un grupo de países que apostaba por un acuerdo de un mayor peso de energías renovables de al menos el 30% y no del 27% que ustedes aprobaron y un objetivo vinculante de eficiencia también del 30% y no del 27% indicativo, que es finalmente lo que se aprobó en ese Consejo. Se trataba de países que pedían mayor esfuerzo y un mayor compromiso. Países como Alemania, como Portugal, como Dinamarca, que son conscientes, plenamente conscientes, señor Rajoy, de lo que nos estamos jugando en política energética y en política climática. Alemania publicó estudios donde se cuantificaba, señorías, fíjense en el dato, que una apuesta clara por más objetivos climáticos y de eficiencia ahorraría a la Unión Europea en el año 2030 la cantidad de 260.000 millones de euros al año en combustibles fósiles. España, señorías, debía haber estado en este grupo. En primer lugar, por conveniencia energética, porque nosotros somos uno de los países que más depende energéticamente de otros lugares, pero también por conveniencia industrial, porque todavía somos, a pesar de ustedes, señor Rajoy, una potencia industrial y tecnológica en el sector de las renovables, muy especialmente en la energía eólica. Pero lejos de alinearse, ustedes dedican sus esfuerzos a demostrar su oposición de apoyar a las energías limpias y de impulsar la eficiencia energética. Su modelo se basa precisamente en lo contrario, en impulsar las energías fósiles y, además, prefieren buscarse el gas a través de las técnicas del fraguín, a pesar de que ustedes saben que en España hay poco, será caro y cuenta con la opinión contraria de la opinión pública, en vez de aprovechar el aprendizaje que hemos obtenido de apoyar a las energías renovables en el pasado. Señor Rajoy, en política energética ustedes han elegido el camino más reaccionario, más contrario al que se está impulsando la Unión Europea. Han cerrado el impulso a la eficiencia energética, han ocultado la pobreza energética, han desmantelado la industria de las renovables, han socavado la eficacia de los mercados de derechos de emisión de CO2 y han abandonado la lucha contra el cambio climático. Y ese, a nuestro juicio, no debe de ser el camino ni la apuesta. En relación con el ébola, señor Rajoy, le diré que en clave interna le pido que cese a la ministra de Sanidad. Los españoles y los profesionales de la salud a los cuales ustedes aludían en su intervención se lo agradecerán. Hágales ese favor, cesando a la ministra de Sanidad. Y, señor Rajoy, hágase también usted ese favor, porque nada le aporta seguir manteniendo a la ministra de Sanidad como ministra de su gobernación. Señor Rajoy, en relación con el ébola, la Unión Europea y los Estados miembros ya han aportado 600 millones de euros y se han comprometido a llegar a 1.000 millones de euros en ayuda humanitaria y para el desarrollo de los países afectados. Pero, señor Rajoy, si le llamamos a las cosas por su nombre, la cantidad aportada por España, poco más de 500.000 euros desembolsados, es simple y llanamente ridícula. Y nos dicen que han comprometido en el pasado debate de presupuestos unos 3 millones de euros. Pero fíjese, señor Rajoy, el Reino Unido ha aportado 260 millones de euros, Alemania 100 millones de euros, Francia 70 millones de euros, Italia 8,5 millones de euros. Así que le pido formalmente, señor Rajoy, que aumente la aportación solidaria de España a los países del África Occidental. Señorías, señorías, otro de los grandes asuntos a los cuales usted ha aludido sobre el Consejo es la situación económica que atraviesa Europa y España. Y vaya por delante, señorías, señor Rajoy, que el Grupo Socialista se alegra de los buenos datos macroeconómicos, por pocos que sean y por muy lejanos y extraños que resulten al conjunto de la opinión pública española. Pero nos preocupa la dinámica de la economía europea, como también nos preocupa la dinámica de la economía española. Preocupación, señorías, que contrasta con las reiteradas y autocomplacientes e injustificadas manifestaciones del presidente del Gobierno cuando califica que somos el ejemplo de Europa. El contrapunto ha dicho hoy en su intervención, o aquello que dijo usted a principio de verano, de las raíces vigorosas. Miren, nosotros consideramos que no hay raíces vigorosas cuando existen en España 5,5 millones de desempleados. No hay raíces vigorosas cuando lo que se crea es empleo precario, de evaluación salarial y se expulsa a las mujeres del mercado de trabajo, como hemos visto en los últimos datos de la encuesta de población activa. No hay raíces vigorosas cuando tenemos 3,7 millones de parados que no cobran ninguna prestación y casi 3 millones de niños en situación de pobreza infantil. Las conclusiones del Consejo para nuestro grupo en materia económica, señorías, son decepcionantes. Son decepcionantes, en primer lugar, por la extrema gravedad que vive la economía europea. Lo ha dicho el Banco Central Europeo, lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, lo dice la OCDE. Europa corre el riesgo serio de perder una década completa, de caer en una espiral descendente de crecimiento escaso, de alto desempleo, de pobreza creciente, de bajo nivel de precios y también de una deuda pública disparada. En estos años, la creencia de que el ajuste fiscal por sí solo bastaría para que el crecimiento de las inversiones volvieran se ha evidenciado como totalmente equivocada. Se lo dije al ministro de Hacienda en el debate de presupuestos y se lo digo también a usted, señor presidente. El déficit público es una restricción de política económica, nunca es un objetivo de política económica. Los objetivos son la inversión en ciencia, en innovación, en educación, en formación, en reindustrialización de Europa y también de España. Y en la parte que le toca al Gobierno, señor Rajoy, en esa parte usted no toca ni habla de futuro en sus presupuestos generales ni tampoco en sus políticas. En el control del déficit público, por cierto, señor Rajoy, no solamente importan los gastos, también importan los ingresos. Y por eso nosotros hemos denunciado que aprueban una reforma fiscal en beneficio de un 10% de la población mientras abandonan el 90% restante. Porque con su reforma ustedes han renunciado a la recaudación de 10.000 millones de euros de ingresos públicos para regalárselos mayoritariamente a las rentas más pudientes. Mientras tanto, la clase media y la clase trabajadora lo que va a hacer es pagar doblemente esa reforma fiscal injusta. Por un lado, en forma de más impuestos y, en segundo lugar, por más recortes en el estado de bienestar. Señor Rajoy, es cierto que tenemos que impulsar políticas fiscales expansivas. Y es cierto que el nuevo presidente de la Comisión Europea, el señor Juncker, ha anunciado un paquete de inversiones de 300.000 millones de euros. Pero también es cierto que existe un debate a fondo dentro del Consejo Europeo para resolver tres cuestiones, tres incógnitas que aún están, o mejor dicho, no están despejadas. La primera son los tiempos. ¿Cuándo se va a poner en marcha? Nosotros ya le decimos, señor Rajoy, que se tiene que poner en marcha ya, que mañana es tarde, que en el año 2013 en toda la Unión Europea se invirtieron 325.000 millones de euros menos que la media anual de los diez años anteriores a la crisis y, por tanto, hay que poner en marcha ese paquete ya. El origen. Y yo, en ese sentido, señor Rajoy, me gustaría saber cuál es su opinión, cuál es su posición. Conocemos cuál es la posición de la señora Merkel. Quiere que esos 300.000 millones de euros sea inversión privada. Pero a nuestro juicio también tiene que haber dinero europeo, dinero de las instituciones europeas. Y por eso es fundamental la activación del Banco Europeo de Inversiones, que debe de desempeñar un papel central. El BEI no puede continuar únicamente preocupado por mantener la triple A, mientras hay 23 millones de europeos desempleados y que consideramos inaceptable. Y, en tercer lugar, el destino. Señorías, señor Rajoy, y para hacer realmente una economía competitiva, que no dependa de las rebajas fiscales, debemos de aprovechar ese plan de inversiones no para parchear creando empleo fugaz, sino de verdad para cimentar las bases de una transición económica con una apuesta clara por la reindustrialización y la competitividad. Y, señorías, no podremos ser un país competitivo si no atacamos uno de los principales males de nuestra economía, que es el desempleo juvenil. Por cierto, usted no ha aludido en su intervención a la cumbre a la que acudió en Milán hace dos semanas, pero a mí me parece que los resultados son francamente decepcionantes, señor Rajoy. Decepcionante que el Gobierno de España haya renunciado a la batalla de la ampliación de los fondos de garantía juvenil, porque sabe que 6.000 millones de euros son insuficientes para toda la Unión Europea. Y decepcionante que ustedes hayan renunciado también a dar la batalla para incluir a los jóvenes mayores de 25 años como beneficiarios de ese programa. Están haciendo ustedes una dejación de funciones, señor Rajoy, con los jóvenes. Desde su lanzamiento a principios de año, apenas han ejecutado un mínimo de esos 6.000 millones de euros. Y a nivel nacional, los datos de jóvenes que se están beneficiando es desolador. Según los datos del Ministerio de Empleo, sobre un cálculo de 850.000 potenciales beneficiarios de la garantía juvenil en España, señor Rajoy, tan solo se han inscrito en este programa 30.000. De 850.000 potenciales beneficiarios, solo 30.000, señor Rajoy. Una vez más, sus prejuicios ideológicos, así como su incapacidad de gestionar el dinero público, amenazan seriamente el éxito de una iniciativa pensada en gran medida para los jóvenes de nuestro país. Ya hasta incluso la propia Comisión Europea, señor Rajoy, les ha dicho, evaluando sus propuestas de programas que no son eficaces para luchar contra el desempleo juvenil, a lo que yo añado, además, que introducirán mayor precariedad en una población que sufre una tasa de desempleo insoportable del 55%. Necesitamos cambios de fondo en la política económica europea, señor Rajoy, y los necesitamos sin demora. Pero, señorías, señor Rajoy, señor presidente, para influir en Europa hay que hacerse oír, hay que tomar iniciativas, pero también, señor Rajoy, hay que ser respetados. Respetados. Y su gobierno, señor Rajoy, no es la mejor tarjeta de presentación en Europa. El señor Rajoy, señor Rajoy, señor presidente, usted está asediado por la corrupción. Ayer, señor Rajoy, usted pidió perdón. Usted pidió perdón por los nombramientos que había hecho en el pasado, hablaba en pasado. Y yo me pregunto, señor Rajoy, a qué nombramiento se refiere. Si se refiere al nombramiento de la señora Mato, que sigue siendo miembro del Consejo de Ministros, si se refiere a la señora de Cospedal, al señor Aceves, al señor Bárcenas, todos son nombramientos suyos como máximo responsable del Partido Popular, señor Rajoy. Lo suyo no es el caso de una única y exclusiva manzana podrida, señor Rajoy. No lo es. Miren, yo comparto con usted que estos casos de corrupción extienden una injusta sospecha sobre los políticos. Es cierto. Lo es. La corrupción, señorías, es veneno para la democracia. Y lo que prueba nuestra voluntad de extirparla es si somos o no firmes en su combate. Si somos firmes o no en su combate, señor Rajoy. Por eso yo no voy a caer en el y tú más. Yo diré y yo más. Y yo más, señorías del Partido Popular. Y yo más. Yo más contundente. Yo más implacable. Y yo más ejemplar cuando existan casos de corrupción en el Partido Socialista. Por eso, señor presidente, yo le animo a que sea usted contundente, implacable con la corrupción cuando afecta a su partido. Y no espere a que se den de baja voluntariamente del Partido Popular sus militantes afectados, como ha ocurrido con Rodrigo Rato. Eso es lo que tiene que hacer, señor Rajoy. Mire, yo estoy convencido de que la mayoría de militantes y cuadros de todos los partidos políticos, incluido el Partido Popular, son personas decentes, que trabajan por el bien de sus ciudadanos. El problema del Partido Popular no son sus militantes, señor Rajoy. El problema del Partido Popular son sus dirigentes. Este es el problema. A usted, señor Rajoy, le cuesta comparecer para dar explicaciones sobre la corrupción en esta Cámara. Y cuando lo hizo una vez a lo largo de esta legislatura, fue para contarnos que le engañaron. Ayer en el Senado, señoría, señor Rajoy, usted pidió disculpas. Pero no se equivoque. Ni al Congreso ni al Senado se viene a pedir perdón, sino a dar explicaciones, a rendir cuentas y a asumir responsabilidades políticas. Por tanto, señor Rajoy, menos disculpas y más explicaciones. Comparezca en el Congreso para dar explicaciones, tomar medidas y asumir responsabilidades. No por el bien del Partido Popular, señor Rajoy, sino por el bien de la democracia española. Le estamos esperando. Gracias. Gracias, señor Sánchez.